Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, ven, no te rebajes con él ¿Por qué no te avisas este tipo hoy? Me tienes alta, eh Tranquilo ¿Me tienes quiseado? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pero ven acá ¿Aquí no se cocina, eh? Ah, bueno, papi Dime Dime, yo te he cambiado No, 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 espérate Mira, yo te dije a ti Que yo voy a ir parando en mi mamá Y no voy a cocinar Mírame lo que tú haces Porque no voy a cocinar Sí, pero yo me paso la mañana entera Lo voy entero trabajando Sin un lado Y tú aquí Es que tú no te casas Déjame, no, no, no Déjame, no, no, no A mi celular no me le ponga la mano Déjame poner tu teléfono A mi celular no le ponga la mano, loco Está bien, vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Cuando yo venga No te quiero encontrar aquí Tú debes saber ¿Cuánto es tu parte de tu papel? Ah, pues la recojo, mi mamá No me importa, mira, te puedes ir Lájate, lájate Yo recojo la ropa Oye, oye, mira Mira, mira Mira Mira, no me esforcé Tú sabes, mira Tú sabes que yo vengo a sacarte para afuera No, no, no Espérate, espérate Te voy a decir algo Te voy a decir algo Deja que yo recoja mi ropa No me diga nada No, deja que yo recoja mi ropa Y agarra Agarra y nada tú por ahí Algo, yo recojo la ropa Recuerda, recoges tu mierda Cuando yo venga Sí, sí, la voy a recoger Tú sabes que te quito tu cabeza, oíste Suéltame en banda, ya Suéltame en banda, ya Suéltame en banda Suéltame Pero vete Vete si tú tienes que irte, ya Vete Tú me conoces Vete Tú me conoces, ¿no? Vete Ya Ok, ve Me tienes harta y cansada Mira Te iba a decir Mira, me tienes harta, vete Me tienes harta Estoy loca de regalizarme, ya Mira, me tienes harta Papi, ven Que el marido mío se fue, se mojó el hongo Que ya me tienes harta Se dejó ahorita para ir su mamá a comer Ven para que tú te come esa caña Tú sabes cómo me voy con Juan Yo te veo, loco Mira Tú me tienes malísima y pico Ven, papi Yo le voy a decir a él Sí, viene Tú me estabas limpiendo el plato y todo Ven Aquí te va a caer hoy Papi, ven que el marido mío se fue, ese bobo longo Que ya me tienes harta Se dejó ahorita para ir su mamá a comer Ven para que tú te come esa caña Tú sabes cómo yo me pongo Cuando yo te veo, loco Mira Tú me tienes malísima y pico Ven, papi Yo le voy a decir a él Sí, él viene Que tú me estabas limpiando el patio y todo Ven Aquí te espero, oíste Claro, mami, que yo te voy a limpiar el patio Yo te voy a ir, tranquila, que yo voy para allá Pero me voy a ir para allá Voy saliendo allá Ven, papi, ven Antes que venga ese bobo longo, ven Ven Si, ya, 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 ya! Ven Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Por embargo, vamos a ir No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Esa mujer no quiere cocinar, no quiere hacer oficio. No sé, ella nada más para chateando. Ya, André, loco, yo te dije a ti que esa chapa no valía la pena. Un hombre tan trabajador como tú, ¿verdad? Imagínate. La forma de darme cuenta. Ahora fue que me di cuenta. Tú puedes darme una encaminadita a mi casa. No, pero vamos. ¡Suscríbete! 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 Está salido. Ven, camina. No, no suéltame. Camina. No, te suelte. Yo también me voy a ir porque yo no puedo dar contigo. ¡Sal! ¡Se me voy! ¡Ey, espera! ¡No le pongan la mano, usted dijo! ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡Ey, cuidado! ¡No le pongan la mano! ¡Búscale a su vaina! ¡Suéltame en lata! ¡No, perdí! tranquilo es lo que tu dices es lo que tu dices no te rebajes con el no te rebajes con el no te rebajes con el oye deja mi ropa yo lo que quiero saber si con esa rata es la que tu cago oye tranquilo oye tranquilo oye calda oye calda oye 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 o no ei i ¡Mánate la ropa!